La diputada de oposición Tori Vialero en conferencia de prensa anunció que se realizó la solicitud del cumplimiento de la Constitución Política del Estado al presidente del TSE, ya que en abril de 2021 se habría designado a Dina Chukimia como vocal del Tribunal Supremo Electoral por segunda vez, incluso existiendo normativas que prohíben la repetición de autoridades. Son prácticamente cuatro artículos, el artículo 206 párrafo 2, artículo 232, artículo 234 numeral 5 y el artículo 235 párrafo 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 12 de la ley 018, eso es lo que estamos solicitando, que se cumpla con esos artículos, nada más. Y eso es lo que queremos evitar, que haya imparcialidad, que el presidente del Estado plurinacional no transgreda las normativas, no designe vocales sin cumplir las normativas que le confiere la Constitución Política del Estado. Si bien el presidente tiene ese rol, esa competencia de designar vocales, pero eso no le da lugar a que pueda transgreder las normativas. Él tiene que cumplir con los requisitos que señala la Constitución, la ley electoral y también el artículo 206 que le dice que no puedes elegir vocales.